Miento Miento que han cerrado mis heridas Miento y me maldigo por tantas olas perdidas Miento porque siento que esta vida está prohibida Miento aunque lamento no creerme en tus mentiras Y miento porque soy sin ti como una estrella sin el firmamento Sin ti como una ola que no encuentra el viento Sin ti soy una flor que marchita en el tiempo Sin ti soy el vacío de este sentimiento Un reloj de arena en el tiempo perdido Una luna llena que no escucha olvidos Un barco que ha malvado en el que ya has hundido Un arco que no tiene flechas en cupido Miento si te digo que ya no rezo los santos Miento si te digo que ya no llevo esta cruz Miento si te digo que tu amor no es para tanto Miento cuando siento que en mi vida no eres tú Miento porque siento que mi cuerpo está que arde Porque sabe para el tiempo que los besos están presos en el alma Sin ti no encuentro calma Miento porque soy sin ti como una estrella sin el firmamento Sin ti como una ola que no encuentra el viento Sin ti soy una flor que marchita en el tiempo Sin ti soy el vacío de este sentimiento Un reloj de arena en el tiempo perdido Una luna llena que no escucha olvidos Un barco que ha malvado en el que ya has hundido Un arco que no tiene flechas en cupido Miento con el alma Con el pensamiento Miento Te invito porque soy sin ti como una estrella sin el firmamento Sin ti como una ola que no encuentra el viento Sin ti soy una flor que marchita en el tiempo Sin ti soy el vacío de este sentimiento Un reloj de arena en el tiempo perdido Una luna llena que no escucha olvidos Un barco que ha malvado en el que ya has hundido Un arco que no tiene flechas en cupido Un arco que no tiene flechas en cupido Cúlpame del amor, trabajo y tiempo Cúlpame del amor, trabajo y tiempo